Los mejores días del Black Gallo Mundialista son los días donde vamos a tener las mejores ofertas en todas nuestras 64 tiendas a nivel nacional. Recordarles que el Gallo más gallo es el retailer de mayor cobertura a nivel nacional. Tenemos 64 tiendas en 17 de los 18 departamentos y nuestra promoción del Black Gallo Mundialista se encuentra en todas las tiendas. Aprovechen llevarse una pantalla para ver el mundial. Tenemos pantallas desde 32 pulgadas hasta 80 pulgadas. Tenemos las mejores marcas a nivel mundial. Todas las puede encontrar en el Gallo más gallo con excelentes precios, con excelentes descuentos, promociones. Si se lo quiere llevar al crédito también puede optar al crédito. Somos el crédito más rápido y flexible del mercado. Si compra una pantalla arriba de 50 pulgadas le regalamos la primera cuota. Es una de las promos financieras que tenemos. O también puede llevárselas 6 meses sin intereses comprando a 18 y paga en 24 meses. Una selección de productos en línea blanca. Lo que es refrigeradoras, estufas, lavadoras, aires acondicionados, recámaras y freezers para sus negocios. Todos con excelentes descuentos. Tenemos descuentos hasta de un 40% en línea blanca para este fin de semana. También tenemos descuentos en celulares. Vamos a tener las mejores marcas también del mercado con excelentes promociones. Recordemos también que este es un mundial que la gente lo está viendo bastante por streaming. Así que un celular nuevo les va a caer bien para que miren el mundial. Y también tenemos promociones en nuestras motocicletas Serpento. Que es la motocicleta más vendida de toda Centroamérica. Es exclusiva del gallo más gallo. Y tenemos descuentos hasta de 10 mil empiras en nuestras motocicletas Serpento. Los invitamos este fin de semana que aprovechen las promociones del Black Gallo Mundialista. Están disponibles en nuestras 64 tiendas a nivel nacional. Estamos haciendo la transmisión desde la tienda de la primera calle aquí en San Pedro Sula. Aquí los van a atender muy bien. Tenemos promociones exclusivas también en esta tienda para que puedan venir a visitarla. La gente que es de San Pedro. Un amplio parqueo para que puedan comprar cómodamente. Y desde ya los esperamos con los brazos abiertos este fin de semana para que vengan a aprovechar el Black Gallo Mundialista. Vamos a tener horario extendido durante el fin de semana. Vamos a tener nuestras tiendas aperturadas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y en centros comerciales desde las 10 de la mañana hasta que se vaya el último cliente o 10 de la noche.